Estamos participando en este encuentro del Otro Economía Festival para hablar un poco, hacer un intercambio entre Italia y Colombia sobre el rol de la mujer en la construcción de la paz en Colombia. El rol de la mujer en el país, en Colombia, es bastante significativo porque Colombia viene de un conflicto armado de más de 60 años donde la sociedad caló un discurso muy fuerte del enemigo interno de la fragmentación al interior del país y la mujer colombiana, especialmente las madres de tanto víctimas como actores armados distintos sectores han promovido como el encuentro nuevamente de la sociedad colombiana la reconciliación, el reconocimiento de la diferencia pero que es posible construir digamos construir una sociedad mucho más democrática e incluyente y las mujeres también han liderado discusiones importantes sobre la justicia restaurativa en Colombia donde se viene planteando que no es necesario que para las víctimas en el país es más importante más que penas punitivas o cárcel para los culpables lo importante es conocer la verdad como las bases para la construcción de un nuevo país y como las bases para el proceso de reconciliación